Hola Noti Chicos, yo soy Emma Félix, soy portera y estoy en el primer torneo nacional de la batalla de porteros. La batalla de porteros consiste en dos porterías juntas y los porteros tienen que tirar y agarrar pelotas. Las batallas duran en un promedio de 4 minutos, 2 minutos cada tiempo. El propósito de este torneo es sacar a los mejores porteros de cada categoría para participar en una competencia internacional. Las reglas de torneo son que cada portería tiene que estar a la misma distancia del punto de penalti. Los porteros al sacar de los lados tienen que poner la pelota en el saque de meta. Y la última regla y más importante es divertirse y disfrutar. Las batallas se evalúan gracias a los coles. Una batalla ganada vale como 3 puntos, una batalla empatada vale como 1 punto y una batalla perdida vale como 0 puntos. De aquí estos puntos se suman de cada batalla y se saca el mejor portero de cada categoría. En el torneo lo que hicimos primero fue calentar, después nosotros enfrentamos contra nuestros respectivos contrincantes. Obviamente fue un torneo muy competitivo. Las academias que están participando en el torneo son Academia de Porteros Francis y Porteros de Basto. Me gustó mucho el ambiente y también porque compartí con los niños. Obviamente lo más importante es que lo disfruté más porque salí campeón. Las categorías que compiten en este torneo van de 7 a 20 años, donde clasifican por cada categoría dos personas para competir contra los otros finalistas de cada región. Me siento muy bien ya que puedo conocer personas nuevas, me gusta competir y mi meta es ganar este torneo. Gracias Noti chicos por estar en el primer torneo nacional de batallas de porteros. Adiós.